La selva peruana es una de las más ricas en biodiversidad, y sus innumerables recursos contribuyen con el desarrollo del país. Pero esto no sería posible sin su gran variedad de climas. ¿Ya oíste, Juanito? Los climas hacen de la selva una gran fuente de recursos. Pero debemos tener mucho cuidado con el friaje. ¿Friaje? Sí, mamá. ¿Qué es eso? Nosotros les explicamos. El friaje es un evento meteorológico muy común en el Perú, que es frecuente durante el otoño e invierno, y se da únicamente en la selva. Todo ocurre cuando una masa de aire frío que viene desde el sur del continente, ingresa a nuestro país por la selva sur y se desplaza hacia el norte. Específicamente por madre de Dios, y dependiendo de la intensidad, puede afectar toda la selva peruana. Y mucha atención. Los friajes ocurren entre 6 a 10 veces al año, y suelen durar de 2 a más días, dependiendo de la intensidad. El friaje generalmente inicia con lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Posteriormente, ocasiona caídas bruscas de la temperatura máxima y temperatura mínima, y presencia de nieblas y neblinas. Pero a veces durante el friaje, después de las lluvias, hay brillo solar y el cielo está despejado. ¿Eso quiere decir que ya podemos salir a jugar? ¡Jugar! ¡Jugar! No, Juanito. No deben confiarse. Recuerden que durante el friaje el clima cambia bruscamente. Por eso emitimos dos avisos meteorológicos. Uno asociado a la presencia de lluvias, y otro que menciona el número de friaje y el área donde descenderá la temperatura. Estos se infunden en los medios de comunicación para que puedan estar prevenidos y pongan en práctica las siguientes recomendaciones. ¿Debemos aplicarnos bien para no enfermarnos? Sí, sobre todo porque la temperatura puede descender bruscamente varios grados centígrados en pocas horas. Por eso mi familia trabaja junta para asegurar el techo, las puertas y ventanas, para que soporte los fuertes vientos y lluvia. Así protegemos a los niños de adultos mayores, que son los más vulnerables. Muy bien. Y en cuanto a la agricultura, es necesario informarse para prevenir riesgos, porque las bajas temperaturas pueden dañar los cultivos. Y también debemos cuidar a nuestros animalitos, porque el frío les puede afectar. Así es, Juanito. Y no olvidemos lo más importante. Estar atentos a los avisos de Cenami y prepararnos. La majestuosidad de la selva nunca dejará de sorprendernos. Pero si se trata de su clima y las variaciones del tiempo meteorológico, es mejor estar informados. Solo así podremos adaptarnos a él y evitar los impactos negativos que pueda ocasionar el friaje. Cenami. Información confiable y oportuna al servicio de la población. Gobierno del Perú. El Perú primero.